Para ti, con toda mi inspiración, yo te hice una canción Para ti, el ritmo de cha 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 Para ti, con toda mi inspiración, yo te hice una canción Para ti, el ritmo de cha 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 Eres tú, nueva vida para mí Desde que te conocí Un nuevo mundo de dicha, yo vivo sin ti Junto a ti, para ti Con toda mi inspiración, yo te hice una canción Para ti, el ritmo de cha 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 Para ti, canto esta canción El ritmo de cha cha cha, mi amor Para ti, canto esta canción El ritmo de cha cha cha, mi amor Para ti, canto esta canción El ritmo de cha cha cha, mi amor Para ti, canto esta canción Para ti, canto esta canción El ritmo de cha cha cha, mi amor Para ti, canto esta canción El ritmo de cha cha cha, mi amor El ritmo de cha cha cha, mi amor